La Cuaresma Terminamos semana, te das cuenta, segunda semana de Cuaresma y ya vamos terminando, ya casi casi que vamos llegando a la mitad de la Cuaresma, avanzamos verdad, y lo que es más bello lo estamos haciendo en la escucha del Señor, lo estamos haciendo bajo la luz de su palabra y de su protección. Del Evangelio de San Lucas capítulo 15, de los versículos 1 a 32. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Los fariseos que los escriban murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sáquenle enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano, sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrificanlo. Comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo pienso que al escuchar este evangelio, tú y yo, si somos sinceros, tenemos que reconocer que somos ese hijo pródigo. Es decir, ese hijo que se fue de la casa y que todo lo derrochó y que todo lo volvió realmente una pérdida. Pero también somos ese hijo que es recibido de nuevo en casa cuando regresa arrepentido, cuando se da cuenta de su error y entonces se convierte, es decir, vira, ya no para estar mirando y haciendo el mal, sino para seguir atraído por el bien y hacerlo. Y encuentra entonces a su padre que lo esperaba, lo abraza, lo besa y de nuevo le dice, estás en tu casa, esta es tu casa. Esto me hace acordar un poco de mi madre. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño y de pronto cometía una de mis múltiples pilatunas, desobediencias, tonterías. Ella, pues la verdad, casi nunca llegó a pegarme, a alzar la voz. Por el contrario, ¿qué hacía? Callaba por completo. Ni siquiera me miraba. Podía pasar un día y simplemente me señalaba el alimento, simplemente me decía dónde estaba algo, pero callada, sin mirar. Yo sentía morir. Yo sentía que el sol se había apagado. Pero qué alegría cuando después con una de sus sonrisas, como diciendo, ya la apagaste, ya te di la pelita que merecías, nos abrazábamos de nuevo y me sentía de nuevo en casa, amado, recibido, querido. Así es Dios con nosotros. Así nos recibe Dios. Por lo tanto, no lo dejes esperando más. ¿Cuándo vas a volver a los brazos de Dios? ¿Cuándo vas a volver a tu confesión, a tu comunión, a la oración, a las buenas obras? Por eso, en cuaresma, no lo olvides, somos llamados a convertirnos y a llevar una vida nueva, más profunda, más hermosa. Gracias al vivero la primavera en la salida de Manizales a Chinciná por habernos albergado en esta semana para haber tenido la alegría de compartir la belleza de la naturaleza. y sobre todo, la belleza de la multicolor bondad de Dios que nos ama y está siempre para nosotros. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.